Señores, el tema de nunca acabar y es toquilla por aquí, toquilla por allá, toquilla por abajo, toquilla por el lado, toquilla por arriba. Me pasó una con toquilla. Ay, qué. Yo estaba comiendo en un sitio y entró sola y nadie le hizo caso y paró al lado mío y yo, para mí era una persona cualquiera. ¿El día que andaba aquí ella? Sí. A veces estaban haciendo como un pedimento social y entró sola, nadie despercató que era ella porque con un vestido andaba ella. Con unos vestidos, no como una bata. Con una bata. Sin pante. Entonces, yo me di cuenta que era ella porque vi a el manager, ¿cómo que se llama? Qué raro, el manager de ella, que es más loco que ella. Jaime y Paul. Sí, Jaime y Paul. Sí, entonces lo vi y digo, ah, pero ese, y duró un rato y yo no, ¿sabes cuando yo estoy y más se la envía? No puedo estar aquí mirando gente. Claro, caso, porque eso hay que comer de una vez. Y ya, señores, ustedes saben que J Balvin, grabó con toquillas, ¿no? Eso yo no he escuchado ese tema, ¿no? Como que no gustó. Yo no lo he escuchado el tema, ¿no? Yo no lo he escuchado. Pero, la vicepresidenta de Colombia arremete contra J Balvin porque grabó con toquillas. Marta Lucía Ramírez es la vicepresidenta de Colombia, arremetió contra el exponente músico urbano J Balvin por el tema perra que interpreta junto a la dominicana toquilla. Según una misiva de la colombiana, el tema de los intérpretes tiene directas y abiertas expresiones sexistas, racistas, machistas, misóginas. 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 Son palabras difíciles que se le dificulta a uno, señores. Que vulneran los derechos de las mujeres comprobándolas con un animal, comparándolas con un animal que se debe dominar y maltratar con expresiones que no vale la pena repetir. La carta fue firmada por la vicepresidenta y la consejera presidencial de Equidad de la Mujer, Gady Gallo, y critican que el video muestra a mujeres afrodescendientes con orejas de perro, amarradas con cadenas del cuello y arrastrándose por el piso como si fueran animales o seclavas. El video de perra fue publicado hace un mes en las plataformas digitales y cuenta con más de 10 millones de reproducciones. Desde su publicación ha recibido fuertes críticas, mientras que otros seguidores han hablado de la colaboración. Señores. Yo no lo he escuchado tampoco, no le he prestado atención. Voy a tener que sentarme a escuchar el tema hoy. Porque no lo he escuchado, no le he prestado atención. Pero la gente, esos políticos de Colombia están muy indignados con J Balvin y ese tema con toquichas, con muchas palabras obscenas, aunque con mucha jerga dominicana, que no sé cómo ellos entendieron, con toda la jerga de nosotros. Lo que yo entiendo es que J Balvin debió llevarla a su público. O sea, hacer una música de él, invitándola a ella. Algo romántico. Sí, muy pegado, este muchacho. Que ella no hable de lo que habla siempre, que capella. Claro, que tiene cinco novias. Que tiene cinco novias. Increíble. Que una señorita de madrugada, todo. Sabemos ya todo eso, toquichas, porque hay que recargar tanto en los temas. Es como Kirikurru y los Rochi, que nada más hablan del operativo. Era más en todos los temas. Kirikurru tiró un tema, vamos a ver de qué iba a hablar. No, 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 la misma línea de J Balvin. Sí, pero debió, o sea, cojo ese un viaje para Colombia y empaparse, ¿verdad? De esa vibra colombiana. Compueta en cultura. De esa cultura. Sí, coge para Cartagena. Oye, me coge para Cartagena de India, para Cali, para Medellín. Oye, vivir lo que está en Colombia, que es un país que ofrece muchísimas cosas chulísimas para la gente. Pero mira, ojalá quisiera. Y está barato, son 40 mil los vuelos. Para, mire Villalona. ¿Y sin visa? Usted le está faltando en respeto. ¿Es verdad? Lo que soy yo. ¿40 mil? Sí, lo que soy yo. Un vuelo. Un vuelo. Mira, lo que soy yo, yo nunca he visto. Oye, nunca he visto 22 mil pesos juntos. Yo he visto menos. Yo he visto menos. Eso está muy caro, Villalona. Yo no lo he visto menos. Yo no lo he tenido. Lo más que yo he visto fueron tres y fue pasándome. No, 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 pero usted gana, Madia. Usted gana, Madia. ¿Y Villalona? ¿Cómo así, Villalona? ¿Eh? Abrolingo ese Chofán va a seguir. Villalona, ¿eh? Villalona. Bien, todo eso. Sabiendo tú uno que usted tiene, que usted, un canadio de los días que es de usted. ¿Cuarenta mil pesos? ¿Qué canadio de usted es de aquí? Usted me los regala. No, no hay de luz porque. ¿Te quiere ir conmigo? No, no. Lo que pueden viajar a Colombia, lo voy a decir aquí. Gaso. Gaso. Amable. Villalona. Pueden viajar a Colombia. Yo no puedo. Camila. Ah, Camila. Ya puede viajar. Camila la tiene más fácil porque Camila no más tiene que decir, miren, que nos vamos con un grupo, con el grupo de nosotros. No, ya después, un tú religioso a Colombia, ya yo, no saqué el caco de sospechoso que tú no has visto cuarenta mil pesos. Pero mira. Todavía, todavía hay eso. Todavía tú no tengas la lista. Ah. Todavía tú no tienes esa lista, ya yo. No hay dinero. Si en mi casa se enteran que yo pagué un vuelo a cuarenta mil pesos. O sea. Sí, pero esa fue la temporada cuando comenzaron a abrirse. Ahora debe estar un poco más barato ya. O sea que. Y no sé. Y como te digo, no se necesita visa. O sea que el trámite es más. Más fácil viajar a Colombia. Además que. Yo creo que Tokicha debió, debió hacer algo al estilo J Balvin para que se fuera más internacional. Ya. Ahora, yo te voy a decir algo de las críticas de J Balvin a, que le hace la vicepresidenta. Yo creo que estas críticas, que entiendo, es buena. O sea, desde, o sea, el fondo de las críticas, o sea, el, lo que ella dice, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, es correcto en cierto modo. Pero ahora viene algo muy chulo. En Colombia, en, hace tiempo, hubieron, o sea, unas protestas feas en Colombia, ¿eh? Por una reforma fiscal. Ojo, Abinader, no sigas el ejemplo de Colombia. Por una reforma fiscal en Colombia. Eso fue el pueblo a la calle. ¿Y qué pasó? Bueno, J Balvin salió y dijo que hay que parar la guerra civil. Él definió las protestas en Colombia como una guerra civil. Eso fue J Balvin. O sea, que él se la tiró fuerte al gobierno de Colombia. Entonces, para mí entender, esto es una forma de la vicepresidenta de Colombia de devolvérsela a J Balvin por eso. O sea, que eso no es de que, que, ay, que a mí me preocupa la canción de Tokicha, que la letra, no, 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 eso es devolviéndosela. El gobierno de Colombia, que para mi juicio es un gobierno malo, sí, pues yo lo digo responsablemente, se la está devolviendo a J Balvin. Después de que J Balvin, en cierto modo, se la tiró al gobierno por esa protesta, que fue muy fuerte y donde hubo muchos muertos y muchos heridos. Y una sociedad prácticamente en contra de esa reforma fiscal y de otras medidas que ha hecho el gobierno de ese país. Entonces, por ahí, a mi juicio, por ahí es que va la cosa, que no es de que, que están en contra de la letra de Tokicha. Así es, así es. Entonces, ¿tú crees que es más una venganza? Es más un pesado, no, perdón, una venganza del gobierno de Colombia. Sí. Y quieren coger a Tokicha, que como saben que Tokicha es, tú sabes, tiene unas letras explícitas muy fuertes, entonces, ¿quieren utilizar eso para tirárselas a llevarme? Sí, señora, porque mire, la gente está equivocada, mira. La salvación es individual. Ojo, no vamos con lo mal hecho, ni apoyamos esa música explícita. Pero, si a mí no me gusta Tokicha, ¿qué yo hago? No lo escucho, no lo escucho. Yo no me, o sea, nombre de las canciones de Tokicha, si lo leo, pero ahí no me gusta y yo no lo sigo. ¿Tú entiendes? Ni lo sigo, ni me suscribo, ni nada. A lo foco, que es más duro, como manager, como comunicador duro, duro, duro del país entero, y más bacano del Caribe, el que ha tenido más éxito. Pero a mí no me gustan sus acciones. ¿Y qué yo hago? No lo sigo. No lo sigo. Y ya, pero con eso yo no estoy quitándole mérito. Exacto. Es que a mí no me interesa. Entonces, la gente se está poniendo loca con Tokicha. Mira a Chedi García, criticó a Tokicha y se subió un video donde se le salió un seno, entonces usted no puede hablar, buché, como dicen los americanos. Lo americano. Correcto. Ahí le cayó el agua arriba. Claro, usted se puso a hablar, a criticar, no, no. Eso es igual que yo acabo aquí un rapero, usted no me va a ver una foto con él. Nunca. Así que vuelvese loco, o sea, así con muchísimas vainas que pasan. Aquí hay cosas más importantes en este país. Que están llevándole la vida al otro y controlarle lo que quiere decir, lo que quiere poner. O sea, a mi toquicha. A la cabeza, a lo primero ni el nombre lo sabía pronunciar bien. Toquicha a mí ni me viene, hermano. O sea, toquicha, que siga haciendo lo que ella hace. Porque, ajá, lo importante es, bueno, nosotros. Yo no la voy a escuchar porque dime tú, o sea, yo no consumo esa música. Pero que no vengan después de qué. Ay, que la influencia de los niños. No, usted que tiene que vigilar que los hijos no se pongan a estar oyendo eso, ni ver eso. Usted que es padre de familia, usted que tiene el control de lo que sus hijos puedan ver y oír. No es toquilla, ni es el cherry, ni es, ¿cuál es el otro? Jaracabobo. Jaracabobo. El otro, de los cabellos rosados. No, ya es otra liga. No, bueno, pero por ejemplo. Ok, pero ese grupo, ese grupo, mira, me están llegando notificaciones. Ese grupo de artistas juganos que hacen un estilo de música para un segmento de la población. Si usted no lo quiere oír ni que sus hijos lo escuchen, procura usted de hacerlo. Pero no le diga a ellos que mejoren su música. Lo que pueden hacer, bueno, que estos días, lo hablamos ayer, de hecho, en el programa, que al final, bueno, que los urbanos podían refinarse un poquito, ok, eso se puede hacer, pero después de ahí a censurarlo. No, porque usted es responsable de lo que sus hijos puedan ver y oír. Kiko el Crazy ya, Kiko el Crazy ya es clasificación a Kiko el Crazy está en otra liga ya. Kiko el Crazy está en otra liga ya. La cuarentena ya es otra liga. ¡Mira! Y mira, que con ese tipo de música, Kiko el Crazy ya se ha internacionalizado. Entonces, ¿por qué los demás artistas nos siguen ese ejemplo de Kiko el Crazy? Ahí empezó con su dembow y alguna palabra ocena, pero el hombre se fue refinando. Una pop y son cosas, yo considero esa música clasificación alto para todo tipo de público y el internacional. Entonces, yo entiendo que el chico de aquí se metió a la mala internacional, feo, tallado. Y pongo le pagan un trozo de cuarto y mañana. Y limpio, la música limpia, o sea que está... Pero mira, esto de aquí, de la vicepresidenta, lo sigo viendo, ¿verdad? Y eso te lo digo, eso es la vicepresidenta de Colombia que se quería montar en la ola de la indignación para hacerle esa venganza a J. Balvin. Porque como J. Balvin apoyó a la gente y denunció todo lo que hicieron en las protestas en Colombia. Entonces, ella quería vengarse con eso. Ya, no, esperemos que J. Balvin salga de las declaraciones sobre esto. Ah, una respuesta. Que verdad, una respuesta de ya que su gobierno lo está acabando allá en su país. Y por firmar con toquichas, porque te voy a decir otra cosa antes ya de pasar al siguiente tema. J. Balvin ha hecho canciones peores con Bad Bunny, con Mike Towers. Y tú lo viste a ellos hablando de esas canciones. Bueno, ya tú sabes. Un bobo. Ah, pero como es toquichas, porque esa es la vaina de toquichas, porque está bien que toquichas haga su vaina, pero a toquichas le quieren tirar de bobo. ¿Por qué es toquichas? Ah, pero cuando es Mike Towers y Bad Bunny, que todo el mundo sabe el tipo de canciones que hace Bad Bunny. Ah, pero como es toquichas. Ahí sí, ahí sí hablamos. Entonces, ahí un poquito hipócrita también, la vicepresidenta de Colombia, la parcera. Bueno, es así. A ella no le gusta, se dio cuenta ahora. ¡Gracias!